Hola, en este video te voy a compartir acerca de la importancia de nuestro nombre. Si es la primera vez que llegas al canal, te pido que te suscribas, porque siempre subo material muy útil que puede darnos muchísima información acerca de muchos temas para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Te pido también entonces que le des me gusta al video, porque el canal de YouTube muestra aquellos videos que tienen más me gusta, así que para que podamos llegar a más personas, te pido que pongas me gusta también para que me ayudes y que compartas la información con tus familiares y con tus seres queridos. Si quieres también me puedes dejar un comentario sugiriéndome algunos temas o qué piensas acerca de la influencia de nuestro nombre en nuestra vida y en nuestros destinos. Bien, dicho esto entonces, vamos a hablar acerca de la influencia del nombre en nuestras vidas. El nombre tiene una influencia muy, muy poderosa sobre nuestra mente, fundamentalmente, porque es como que nos pone una etiqueta. Cuando les ponemos etiquetas a los productos, cuando en las fábricas le ponen etiquetas a los productos, eso mismo pasa con nosotros. Nos ponen una etiqueta que puede actuar en forma favorable o desfavorable para la mente. Hay incluso familias donde se dice que son muy narcisistas, porque se ponen los mismos nombres de generación en generación. Por ejemplo, el abuelo tiene un nombre, el hijo tiene un nombre y el hijo del hijo, o sea, el nieto, tiene también ese mismo nombre. Entonces pasa que los nombres es como que le vamos sacando fotocopias a un documento y va perdiendo fuerza y como si fuera una moneda ese nombre se devalúa. Según los estudios transgeneracionales que se hicieron y que se siguen haciendo, el nombre de una persona trae todo lo que son los datos e información acerca de esa persona. Por eso, cuando se ponen los nombres a los niños, hay que evitar nombres de antepasados, nombres de personajes, ya sean históricos o de ficción, y nombres de exnovios, exnovias, por ejemplo, porque traen todos esos datos y esa información que generalmente no queremos. Y cuando se repiten los nombres, se ha comprobado que se repiten los destinos. Así que es muy importante conocer esta información también para conocernos a nosotros mismos y conocer qué tiene de particular también nuestro nombre. También con los apellidos sucede lo mismo. Los apellidos traen toda una programación mental, es decir, son como una semilla. Son como una semilla que pueden dar origen a un árbol muy fructífero, con frutas muy ricas, o puede ser una planta velinosa. Entonces, lo que se aconseja muchas veces, lo que se aconseja, es nunca poner nombres de hermanos, por ejemplo, muertos o desaparecidos, o hermanos desaparecidos, porque traen las energías negativas que conllevan esos nombres. Por eso, se sabe que muchas personas, muchos famosos, muchos autores, se han cambiado los nombres porque se rebautizan, se cambian el nombre, por un nombre más armónico, por un nombre que tenga más que ver con ellos mismos. Entonces, según la filosofía Juna, también, para terminar, podemos decir que el nombre trae la vibración de la persona, la vibración de su identidad y de su individualidad. Así que, atención, cuando ponemos nombres a nuestros niños, y te voy a dar un tip, que es una declaración, que podemos hacerla si tenemos o si sabemos que nuestro nombre, o el nombre de otra persona, por eso te digo, podés compartir esta información con otra persona, la cual le pueda servir, ya sea un familiar, un amigo, lo que fuere, si saben que ese nombre viene, por ejemplo, de muchos antepasados, que se viene repitiendo, o que tiene un destino en particular, que se sabe que ha tenido algunos sucesos en su vida que no son muy agradables, aquí les voy a pasar el decreto, que es muy poderoso, y dice así, atención, si tienes papel y lápiz, para anotarlo, o si no, puedes repetir también el video. Dice, declaro con pleno poder que conscientemente rompo todo tipo de contrato con, y allí pones el nombre de la persona, tu nombre, o el nombre de la persona que quiere hacer este, romper este contrato, y que de ahora en adelante decido ser yo misma. Así que me gustaría que me comentaran por aquí, si alguno de ustedes lo hace, lo quiere hacer, si alguno de ustedes tiene un nombre que, por ejemplo, no le gusta, o un apellido que también le desagrada, qué podemos hacer, cómo podemos hacer, si se quisieran cambiar los nombres, déjenme sus comentarios, porque me ayudan muchísimo, y también ayuda para que este video llegue a más personas, y para que nos podamos conocer más, sobre todo, en muchos detalles, para saber acerca de nuestra persona, y de nuestro crecimiento personal. Así que ojalá te sirva, ojalá te guste, y espero que te suscribas, espero todos tus likes y todos tus comentarios, por aquí, por mi canal de YouTube, donde siempre voy a estar con mucha información para tu interés. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.